Apóstamos, apostamos a que, bien, apostamos cinco mil dólares a que, apostamos cinco mil dólares a que la pasa de Don Rao. ¿Qué? Yo ya lo vi, Pelillo, yo ya lo vi. Pues estar en esto me gusta. ¿Eh? Me gusta apostar en esto. ¿Qué? ¿Le sacas? No, sin impresionarte, pues, 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 ¿eh? ¿Qué? ¿Le sacas o qué? No. ¿Eh? Los culos no van a la guerra, los culos. ¿Eh? Tomar tres. ¿Para que veas? No, no quiero. ¿Eh? No quiero. Tomar chanza. ¿Eh? Nada, pero no. Pueyo. ¿Eh, hijo? Todo chanza. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Fineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! Hay, mi moneda de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! Hay, mi amor en la de mi corazón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, got a knockout coming! ¡He's badly hurt! ¡Technical knockout for Julio Cesar Chávez! Sergio Martinez, un hands company. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Io, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Brown comes back! Here it is. Off a sensational counter left hook by Garcia. So down goes Martinez. Solid shahar right hand. And Williams goes down. Tinas has evened the ramp. Watch out! He's got kicked away from her. ¡A la otra vez! ¡A la otra vez Franklin! ¡Anda es todo el mundo! ¡Anderson Silva ha defendido el título de la mitad de la mitad!